Políticos, directivos o empresarios son algunos de los destinatarios del libro del que vamos a hablar. Es este libro. Vamos a hablar unos minutos de publicidad, de comunicación y de marketing online. A esto se dedica desde hace dos décadas, algo más de dos décadas, el autor del libro titulado Impulsa tu marca, la guía definitiva para vender tu idea o negocio. Nacho Tomás, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Va muy bien, la verdad. Y desde que hemos sacado el libro, aún todavía mejor. O sea, que no me puedo quejar. ¿Qué tal va el libro? ¿Está teniendo buena acogida? Pues la verdad, Luis, es que ha sido totalmente una sorpresa lo bien que ha sido recibido, lo bien que está funcionando. Y de verdad, yo he sido el primer sorprendido en que haya tenido la acogida tan buena que ha tenido. A nivel crítica, parece un poco un lugar común, tanto en crítica como en lectores y en ventas. La verdad es que, pues eso, el primer sorprendido he sido yo y estoy encantado de que me hagáis un hueco aquí en la tele y sobre todo tú, para que cuente un poquito más sobre este libro, Luis. Pues nada, encantados nosotros. ¿Por qué ha decidido publicar esta guía, este manual? Pues mira, hace ya muchos años alguien me propuso, un profesor de universidad que lamentablemente falleció hace unos años, me propuso la idea de escribir un libro sobre publicidad. Y me lo dijo Luis por una cosa, él decía, hay mucha competencia, hay mucha gente que hable de publicidad, igual que de otros temas, pero nadie ha escrito un libro en Murcia, a lo mejor, concentrando esa información o esa experiencia de tantos años. Dice, yo te recomiendo que lo hagas. Yo me lo tomé un poco así a la ligera, la verdad, y dije, bueno, ya lo haré en algún momento. Y hace un par de años con el tema del COVID, que teníamos más tiempo, estábamos en casa, una editorial murciana para más señas me ofreció de nuevo la idea de escribir un libro. Y en ese momento yo ya dije, jolín, ha sido dos veces, creo que va a ser el momento de que me ponga a ello. Curiosamente, le mandé al chico que trabajaba en la editorial la idea del guión, el índice de los puntos, lo trasladó a sus jefes y sus jefes le dijeron que no le encajaba. Entonces yo me piqué y dije, no, pues ahora vamos a intentar movernos por nuestra parte. Mandé el primer manuscrito con el guión a varias editoriales y Planeta, a través de Universo de Letras, decidió que me iba a ayudar en esta aventura y salió el libro a finales de junio y lo presentamos hace nada, hace una semana en el Corte Inglés de Murcia. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. El libro lo puede leer igual un profesional de la publicidad que alguien que sienta curiosidad por este mundo de la publicidad, ¿no? La idea del libro es que sirva como un libro blanco de todo, no solamente de marketing online. Mucha gente me dice, porque la agencia N7 está centrada un poquito en el marketing online, pero el libro también habla de otros soportes. Yo vengo de la radio tradicional, yo empecé a trabajar en Madrid en Cadena Ser, en el Grupo Prisa, hace ya 21 años, que se dice pronto, y al final intento agultinar toda esa experiencia que tenía para que las empresas de Murcia, sobre todo, bueno, de toda España, Jolín, aprendan a cómo sacarle punta o cómo utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para impulsar nuestra marca. Ya sea una marca personal, una marca empresarial, un directivo que tenga un departamento de marketing a su cargo, una empresa que tenga una agencia contratada a la que sepa qué pedirle o hasta dónde le puede exigir, o un estudiante, o un, no sé, incluso un... Un mero consumidor también, ¿no? Un mero consumidor que quiera no ser manipulado por la publicidad, la cara oculta de la publicidad, también que sepa cómo funcionan, y muchos jóvenes también que piensan que en el móvil todo es muy sencillo, pero estamos en las manos de las grandes plataformas muchas veces, he dado algunas clases en el Instituto de Murcia para jóvenes, y se han sorprendido cuando les cuentas un poco, como siempre, es un poco una metáfora, ¿no? El bordado de la publicidad por fuera es muy bonito, pero por detrás los hilos que componen el bordado no son tan bonitos, pero son los que componen el bordado, ¿no? Es un poquito que entiendan eso. Y también para artistas, para políticos, para deportistas, es un poco también, conozco, tenemos muchos clientes en la agencia de todos estos tipos, y yo creo que al final es una guía muy genérica y la que toca todos los palos y sirve, pues, yo creo que para cualquiera. En un mundo tan competitivo, el director de una agencia decide compartir sus secretos. Alguien dirá, tan sobrado va, ¿es una muestra de generosidad? Pues mira, esa palabra me la han dicho varias veces, yo creo que es una muestra de generosidad, y no es que vaya sobrado, sino que posiblemente hace 10 años no lo habría escrito porque necesitaba poner la empresa en otro momento, y cosas de las que estoy poniendo en el libro, Luis, cobro por ellas. Entonces, al final, sí que es un acto generoso, pero afortunadamente la empresa nos va bastante bien, tampoco creo que pierda muchos clientes o gane clientes nuevos porque conozcan esto, me gusta que la gente conozca esta información, creo que es bueno que la gente le quite la careta a la publicidad y elimine algunos tabús o algunas malas ideas que tenemos de la publicidad, mezcla la publicidad, la comunicación y el marketing, y yo creo que sirve para eso, para que nos hagamos una composición de lugar de todo lo que está a nuestra disposición para poder trabajar una marca. No es que vaya sobrado, pero creo que era el momento, después de 21 años trabajando en el sector y con 13 años ya de agencia y con muchísimos clientes y con un equipo de más de 10 personas ya en nómina, Luis, creo que tocaba hacerlo, estoy encantado, está funcionando muy bien, y creo que no me he equivocado, ya veremos, y el tiempo dirá. ¿Qué hace que un servicio, una marca, un producto funcionen? Es una pregunta bastante amplia y genérica, pero ¿qué hace que funcionen? Pues hombre, es una pregunta que posiblemente es la pregunta del millón. Si nosotros lo supiéramos todo, no habría escrito un libro, estarías retirado en las Bahamas viviendo a la vida contemplativa. Nosotros sí que somos en la agencia mucho de la prueba y el error. En el sector publicitario no le puedes decir a un cliente que se va a viralizar un contenido ni que va a vender 10.000 euros al mes en su tienda online. Pero ya tenemos una experiencia que nos hace evitar algunos errores comunes que se cometen en los momentos iniciales de comenzar una campaña que ya nos permiten saber un poquito esto. ¿Qué es lo imprescindible? Yo creo que una de las cosas imprescindibles, Luis, es ser sincero y es ser coherente con tu marca y que la cultura comunicativa de la marca vaya de la mano de la cultura empresarial de la marca. Si van tan alineadas y estás en manos de profesionales o la gente que va a tener la responsabilidad de transmitir tu marca está bien formada, ya tienes un camino muy hecho. Esto lo digo un poco por la pregunta típica que me hacen en todos los sitios de los influencers y de la gente que... El humo de la publicidad digital, ¿no? No por tener 10.000 seguidores en Twitter eres experto en marketing ni por tener que te vean las historias de Instagram 10.000 personas, eres un experto en publicidad. Eres un influencer y posiblemente te podamos utilizar para hacer alguna campaña. Pero eso también ha hecho mucho daño algunas veces y creo que es bueno que separemos la profesionalización de la publicidad y la comunicación de la gente que tiene mucho tirón y lo podemos utilizar para otras cosas. Pero no pondría en manos de mi marca... Perdón, no pondría mi marca en manos de alguien que no está formado. Y un poquito una broma. Yo siempre he dicho, Luis, cuando la gente me pregunta Nacho, recomiéndame un libro para redes sociales o para publicidad online. Yo le digo, a ver, toma nota. Fundamentos del marketing. Philip Kotler, año 1984. El tío me responde, pero tío, hace 20 años... Un guantocho ese libro, ¿verdad? Sí, pero en aquella época no existía la publicidad digital ni existían las redes sociales. Entonces yo le digo, léete ese libro. Ahora no le diré ese libro, recomendar el mío. Léete ese libro y cuando lo hayas leído, verás como las técnicas de siempre que muchos de los gurús actuales dicen que no funcionan, no es que no funcionen, es que no las conocen. Entonces ha cambiado la herramienta, ha cambiado el soporte, ha cambiado a nivel técnico todo. Pero no han cambiado las técnicas de siempre y los fundamentos de la publicidad. ¿Hay ideas, proyectos o negocios que se venden por sí solos o siempre conviene mejorarlos con, por ejemplo, una buena campaña de publicidad? Pues también es una buena pregunta. Yo tengo que reconocer ahora, ya te digo, no me duele emprendas en reconocer, que haciendo el mismo trabajo para una empresa y otra de la competencia, con unas ha funcionado y con otras no. Entonces está claro que hay otras cosas detrás que también intento hablar en el libro de la psicología, del neuromarketing, de cosas que se escapan a la publicidad y a la comunicación, que intentamos aderezar a la hora de construir una campaña, pero que muchas veces las tenemos que aprender a posteriori, no a priori. Y esas operaciones a posteriori nos ayudan para entender esto que dices. Hay marcas que venden y con el tiempo analizamos por qué, pero en el principio no lo sabemos. Y yo creo que hay un componente psicológico muy importante que intento también tratar ahí. Un sabio decía que para ser el publicista perfecto no solamente hay que saber de empresariales o de periodismo o de lo demás, hay que saber de derecho y de psicología, para saber hasta dónde puedes llegar con las campañas a nivel legal y hasta dónde, cómo la cabeza del público funciona diferente que la mía. Hay un capítulo de las barreras a la comunicación y lo que tú y yo estamos hablando ahora mismo, Luis, yo estoy diciendo una cosa que es lo que pienso a toda pastilla, lo pongo en la boca, lo transmito y tú lo recibes de otra manera. Y ese proceso comunicativo es clave a la hora de hacer una campaña. Y eso es imprescindible ponerlo encima de la mesa desde el minuto uno. ¿Cuántas buenas ideas se habrán quedado en nada por múltiples razones? Por una mala gestión también. Muchas veces las agencias nos equivocamos y no construimos un buen copy o no construimos una buena... No entendemos bien al cliente al principio. También te digo que al principio, cuando nosotros empezamos con la agencia, queremos poner muchas cosas en marcha porque tenemos que facturar. Ahora mismo ya con el tiempo, cuando viene un cliente le decimos relajación, quiero empezar mañana, pues no somos tu agencia. Déjanos tiempo, tenemos que pensar, tenemos que hacer un buen briefing, tenemos que ver tu negocio, tenemos que entender a tu cliente, tenemos que entender... Tú muchas veces piensas que tu cliente es uno y que tu lenguaje es uno y el cliente te entiende de otra manera. Nosotros, por ejemplo, en el sector sanitario nos pasa mucho. Los profesionales sanitarios o los profesionales de la industria hablan un lenguaje que su pueblo público no entiende. Entonces hay que enseñarles también muchas veces eso y cuesta mucho. Yo mismo me he intentado bajar a utilizar menos palabras de estos yanglicismos a la hora de plantear una propuesta para un cliente porque somos expertos en una cosa y pensamos que los demás también. Esto es clave también a la hora de establecer una buena campaña. Bien, el libro también queda patente. Sí, sí, por supuesto. Lo entiende cualquiera, vamos. Sí, sí, el libro, fíjate, yo creo que también, y me lo ha dicho gente, el libro está bien, es fácil de leer, también por la destreza que con el tiempo, a fuerza de repetir, he adquirido escribiendo una columna casi semanal en la verdad de Murcia, un saludo también para los compañeros de la verdad desde aquí, compañeros periodistas, y al final esa forma de escribir, lo que te comentaba antes Luis, cuesta mucho más saber la idea que quieres transmitir, a mí afortunadamente ahora mismo con saber lo que quería decir en el guión del libro no me era difícil construir 500 o 1.000 palabras seguidas, que son 10 o 12 páginas o 5 páginas, sobre ese concepto. Entonces, esa forma de escribirlo, o esa destreza que he tenido por la prueba y error de tantos años, me ha ayudado a hacer esto, y yo creo que ha sido un ensayo que he ido haciendo durante muchos años y ahora se ha aplomado en el libro. ¿Y por dónde va la publicidad hoy día? Imagino que evoluciona el compás de la propia sociedad, de la sociedad misma. La publicidad ha cambiado mucho los soportes, como te decía, y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo está en TikTok, TikTok es una red que está funcionando estupendamente. Facebook hace 10 años, o tú y yo que éramos twitteros hace muchos años, hace 10-15 años Twitter y Facebook funcionaban como un tiro. ¿Qué pasa después? Que detrás de esas redes sociales, Luis, hay una empresa, y la gente echa peste de Mark Zuckerberg o de Elon Musk que ha comprado ahora mismo a Twitter, pero son empresas que tienen que dar números y tienen que dar resultados. Nosotros, cuando tenemos una red social, es gratuita, o sea, cuando tú, siempre lo digo, si tú estás utilizando un producto que es gratuito, tú no eres el usuario, eres posiblemente el producto que esa propia plataforma está vendiendo, están vendiendo nuestros datos. Tenemos que entender eso, y tenemos que entender que el alcance de esas redes está cayendo en picado, ¿por qué? Porque necesitan que los anunciantes o la gente que escriba pase por caja. Tú mismo te has dado cuenta que hace 15 años tus tweets llegaban a mucha gente, bueno, siguen llegando tus tweets a mucha gente, pero poco a poco el alcance va cayendo. Entonces nos vamos derivando, vuelvo a la pregunta, que intento dar la vuelta, a esas nuevas redes sociales. Al mismo TikTok tiene un alcance orgánico que ni en sus mejores sueños lo tenía YouTube, pero con el tiempo vamos a ser carne de eso. Nos dan el caramelo, nos lo comemos, nos enganchamos a ese caramelo, y TikTok dentro de 5 o 6 años el alcance caerá y tendremos que pasar por caja para intentar comunicar nuestras cosas. Por eso siempre digo, no nos dejemos llevar solamente por las redes sociales, tengamos un buen gabinete de prensa, de lectores periodistas, tengamos un buen contenido propio en nuestra página web, en nuestra imagen, en nuestro logotipo, en intentar mandar notas de prensa, en nuestros eventos, hablo mucho de los eventos físicos, de los comerciales. Yo rompo una lanza a favor de los comerciales también en el libro. Todo tenemos que cuidarlo, no podemos estar siempre en manos de las nuevas tendencias que van surgiendo, a las que por supuesto tenemos que seguir. En cuanto a formatos, a soportes publicitarios, lo que está pegando fuerte entonces es el mundo digital, pero manteniendo también el romanticismo del mundo tradicional. Sin duda, ese romanticismo, lo que somos de nuestra quinta, yo soy bastante abuelete, bueno, tú eres todavía mayor que yo, y te consumas mucho mejor. Ese romanticismo que tenemos, los que hemos nacido en otra época, yo tengo la suerte de, en el equipo, de las más de 10 personas que tengo, hay muchísima gente que no llega a los 30 años, yo tengo ya casi 50, 47. Esa gente me está ayudando a entender las cosas de otra forma, que yo realmente, Luis, reconozco que hay cosas ya que me cuesta entender, pero por, no sé si es incluso por psicología o por lo que sea, mis hijos hacen cosas con el móvil que yo, ya me cuesta entender, ya no es por falta de destreza, quizá, es que incluso no hago el click con mi cabeza, tenemos que entender esos nuevos formatos, pero también tenemos que entender que hay mucha gente todavía, que es la gente que compra, y la gente que después nos vamos haciendo mayores, que nos gustan otros medios. Estoy seguro de que esta entrevista en la 7, la va a ver más gente que un Twitter el que yo ponga, en mi propio canal de Twitter, en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales, y aquí rompo el lance y lo digo realmente de verdad, es que creo que tenemos que seguir cuidándolos. ¿Por qué? Si nos tratamos con cariño, y los periodistas tratan con cariño la información, al final es un ten con ten con las empresas, y las empresas deben dedicar un presupuesto también a los medios tradicionales, y eso lo defiendo ahí. Está claro que los presupuestos en los medios tradicionales no son los mismos que en los medios digitales, pero es que una campaña en radio puede ser el complemento perfecto para una apertura de una tienda. Esas cosas, una radio local o una televisión local, esas cosas las hablo mucho ahí, porque cuando yo empecé en el año 2002, a mí me dicen que va a pasar lo que está pasando, y no me lo creo. En el año 2002, para impulsar una marca, Luis, solamente podíamos mandar un correo electrónico que estaban en pañales, mandar un fax o pegar carteles por la calle. Poco más podíamos hacer. Ahora mismo podemos hacer una cantidad de cosas que se escapan incluso muchas veces a nuestro entendimiento. Es alucinante, por eso me gusta tanto. ¿Y la inteligencia artificial ha entrado ya en el mundo de la publicidad? Y tanto que ha entrado. Aparte ha entrado por dos vertientes. La primera es por el tema del contenido. Tú conocerás el chat GPT, que está en boca de todos. Tú ahora mismo a chat GPT le puedes dar un botón y te escribe un libro, tío. Te escribe un libro. Tendrá gazapos, tendrá lo que quieras. Pero te puede escribir un libro o te puede hacer un artículo para un blog. Por supuesto que eso es fantástico. Pero debe haber una persona detrás todavía a día de hoy que le dé el punto personal y que lo lleve a la cultura que te decía comunicativa de esa empresa. Hay agencias que venden por tres euros, por tres duros al mes, la gestión de las redes y el posicionamiento SEO y todo, que lo harán con chat GPT, y están siendo incluso penalizadas muchas veces por Google el posicionamiento SEO, este contenido que se genera. Aparte es contenido, pues sí, que es auténtico, pero es cero, perdón, que es contenido creado, pero no es auténtico. Y es cero asociado con la marca o con la cultura comunicativa de una marca. Yo creo que eso también es importante. Y por otro lado está el tema del diseño. Midjourney, Dalí, todas estas aplicaciones de diseño que hacen unos diseños impresionantes. Pero a día de hoy siguen sin tener ese punto total que tiene un buen diseñador. Por supuesto que lo estamos utilizando en la agencia, lo estamos probando y algunas cosas hemos utilizado. Pero a día de hoy nosotros nos utilizamos más como que nos hagan un resumen de ciertas cosas que no lo haría jamás en una biblioteca. ¿Te acuerdas de cortocircuito? Que se leía un libro en dos segundos. Para eso va el chat GPT. Y Midjourney para darnos ciertas ideas. Pero a día de hoy no le tengo tanto miedo como el respeto de controlarlos y caminar juntos con ellos. Pues estaba yo pensando no sé si coincidió usted con Pepe Domingo Castaño en su época en el Grupo Prisa. Yo estaba en Murcia o después estuve también en Radio Murcia o sea, estaba en Madrid, perdón. Luego estuve en Radio Murcia a Cadena Ser y ahí coincidí. Pasa que yo estaba en el departamento comercial. Yo no soy periodista aunque está relacionado con los medios siempre. Pero sí, quien no lo va a conocer y el cariño que le teníamos todos y el esposo que dejaba en todos los departamentos de todos los grupos. Sí, sí. Desde luego en el ámbito de la publicidad está siendo muy resaltado este fin de semana a raíz de su fallecimiento todo lo que ha conseguido. Hombre, aquel Pepe Dame un Purito y todas estas cosas eran cosas totalmente revolucionarias en aquel momento en un sector que no podía recibir las nuevas tendencias y fíjate como la recibía de bien. Con una cabeza como él, un genio de la publicidad como era él realmente. Bueno, pues Nacho Tomás, Impulsa tu marca. Un gusto. Ya he empezado a leerlo. Voy a terminármelo a lo largo de la semana. Voy a disfrutarlo y ha sido un placer tenerlo aquí. De verdad que da gusto reencontrarse y si es por un motivo como este mucho mejor. Muchísimas gracias a ti Luis, a todo tu equipo y un placer.